¿Qué es la dislexia? Como decís vos, primero es el apogeo, pero es algo tan normal de encontrar, como para que más o menos te des una idea, se calcula que uno de cada diez niños tiene dislexia. Es importante por ahí definir un poco lo que es la dislexia, que es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura. Una dificultad en aprender a leer de forma fluida y de forma precisa. Tiene un origen neurobiológico la dislexia y la mayoría de los casos, en gran parte, a veces es hereditaria. Como decís vos, muchas veces donde se encuentra, donde a lo mejor surge las consultas es a partir de cuando el niño empieza a transitar lo que es la etapa escolar. Y la verdad que es súper importante en esto la mirada de los docentes, porque el perder tiempo o el que pase el tiempo y no sean las consultas o la derivación temprana para justamente hacer una valoración y un chequeo para descartar que este niño tenga una dificultad específica del aprendizaje. Lo principal es justamente cuando el docente empieza a observar. Hay ciertas características, hay ciertos indicadores, ¿no? Más allá de una lectura muy trabajosa, con muchos errores, que lleva mucho más tiempo, más lenta, también se ven afectados algunos otros procesos de aprendizaje en donde también tiene que ver la lectura, como por ejemplo es la producción escrita, muchos errores de ortografía, también la comprensión de textos, también hay muchas dificultades en lo que es la memoria verbal, que es, por ejemplo, poder aprender los días de la semana, los meses, las tablas de multiplicar, ¿sí? Y en esto, como decías vos, es importante que cuando el docente vea algunos de estos indicadores, casi siempre suele pasar a veces en primer grado, que es donde empieza a aprenderse justamente lo que es el proceso de alfabetización. En realidad es importante que el docente, a veces se considera que terminando el segundo grado, que si no aprendió a leer, la verdad ya me parece que es tiempo perdido. Entonces estaría bueno que con un docente, además, obviamente teniendo en cuenta un montón de otros factores, pero cuando un docente puede chequear algunos de estos indicadores que yo te comentaba antes, después de los primeros seis meses o ya terminando el primer grado, y se observa que un niño, a ver, se espera que un niño más o menos cuando finaliza el primer grado pueda, por ejemplo, conocer el alfabeto completo, pueda conocer el sonido de las letras, pueda leer sílabas y unir esas sílabas para formar palabras. Y cuando se termina un primer grado, usualmente lo que se espera es que un niño pueda leer, aunque sea oraciones simples, cortas, cuando esto no se logra, lo más oportuno sería que un docente pueda sugerirle a los papás una valoración con un profesional en el área de la salud, como es el área de psicopedagogía, o los papás, cuando ven esto también en casa, no quedarse con las dudas. La verdad que está bueno poder acercarse, el hacer una consulta, y si fuese necesario, una valoración. Porque en realidad el tiempo perdido es muy valioso. Porque estos niños no es que no aprenden a leer, sino que van a aprender a leer durante, o sea, como te decía antes, va a ser un proceso más trabajoso, pero cuando tienen las herramientas necesarias, no solo el niño, sino también los padres y los docentes en especial, que también es un poco el rol del profesional poder acompañar a la familia y al docente, el niño va a ir compensando estas dificultades. En realidad es una forma diferente del funcionamiento del cerebro. Y como te decía antes, es algo que te acompaña de por vida, y uno lo va compensando. Y la causa, en gran medida, muchas veces, es hereditaria. ¿Se puede decir que hay un cambio de paradigma en cuanto a lo social de haber estigmatizado durante tanto tiempo esta dificultad del aprendizaje y ahora, al contrario, promover la asistencia, el acompañamiento y el uso de profesionales? Sí, yo creo que se ha logrado, si todavía falta mucho todavía por avanzar, por ejemplo, el hecho de que haya salido una ley, que es la ley 27.306, que en Córdoba, la provincia de Córdoba, se adhirió en el 2017. Esto ya habla justamente del poder reconocer y reconocer que hay muchos niños con dificultades específicas de aprendizaje, en realidad que el aula no es homogénea, sino que hay una gran diversidad. Y esta ley justamente lo que plantea es la posibilidad de hacer un abordaje interdisciplinario e integral de los sujetos con dificultades específicas del aprendizaje como es la dislexia. Y cuando digo sujeto es porque justamente, como me decías, me preguntabas por el adulto, es tanto para el niño, adolescente y adultos que tengan dificultades específicas del aprendizaje.